¡Me desmuerde! Los italianos tenemos que permanecer unidos, ¿comprendes? Y no sirve en Marbacoa como aquí, en el club de Playa Tito. ...a nuestro héroe, el Alondrid Jim, y a su leal socio, el perrito Peter, suspendidos de un risco en el planeta de las cosas altísimas. El infame profesor Cabeza de Bono se aproxima para destruir a Jim con su temible protomóvil chispeante, que genera poderosas ráfagas de electricidad estática frotando sus numerosas patas. ¿Sobrevivirán nuestros héroes? Hola chicos, justo a tiempo de practicar conmigo ninjutsu. Otorgado por este tribunal infernal, yo dictamino que le sean retirados a Calavera su título, rango y poderes, y lo condeno a él y a los cómplices que lo acompañan a ser ejecutados de forma inmediata. ¡Uy, perdón! Aquí dice exiliados, he leído mal. ¡Escupas! ¡Tengo una pupa! Espera, aquí falta algo. Lo comprobaré con mi inspectovisión mágica. Ustedes se preguntarán tres cosas. ¿Quién soy yo? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Y sobre todo, ¿qué hago vestido de torero? Pues bien, mi nombre es Oscar Valor. Con B de valor, ya saben. Y todo empezó... ¿Ese regalo hará que os vayáis? Un poco a su... Recordad, no podrás ver toda la verdad si estás demasiado ocupado mirándote a ti mismo. Ha sido sin querer. Es que a veces actúo sin pensar. ¿Qué hay, chócala? Pues... ¿28? ¿28? Los saltos de esquino son muy fuertes. ¡Ay, pena! Vale. No miente. De acuerdo, puede irse. Mejor, porque voy a cenar con uno chavala. Bueno, no, con unos amigos. Ceno yo solo. Veré la tele solo. Está bien. Me sentaré en casa a ojear los catálogos de Victoria's Secret. Los deseas. ¿Quiere desconectar esto de una vez? No merezco ser humillado de esta forma. ¿Eh? No me acordaba, es verdad. Por lo visto no sabe que se la juega con el poderoso jefe de policía. ¿Dónde, corcho, se he metido mi placa? ¡Eh! ¡La tiene ese pato! Vamos, vamos, devuélveme la... ¡Es mía! ¡Ay! ¡Meh! ¡Para!